¡Aplausos! ¡Ya se ha llegado, señores, una fiesta muy bonita! ¡El próximo aniversario de la Iglesia Manantial! ¡Manantial de vida eterna y pastor Víctor Rivera! ¡Son treinta y siete años los que estamos celebrando! ¡Toditos hoy reunidos a Dios le damos las gracias por otro año de victoria! ¡Aplausos! Que nos ha permitido con el respaldo de Cristo y del Espíritu Santo y con todos los hermanos Hoy seguimos predicando Han pasado 37 años ya Y la iglesia manantial de vida eterna sigue bien Anunciándole a toda la gente linda del Salvador Que Cristo viene pronto Oiganlo bien Ya se ha llegado señores Una fiesta muy bonita El próximo aniversario De la iglesia manantial Manantial de vida eterna Esa es la iglesia de quien? De rey, de rey, de sagrado Ya son 37 años Los que estamos celebrando Gracias a Dios hoy le damos Por un año más de qué? De victoria mi hermano Vamos Esa es la victoria del Señor Con el respaldo de Cristo Con el respaldo de Cristo Y del Espíritu Santo Y con todos los hermanos Hoy seguimos predicando Desde Nicaragua Para el Salvador Anunciamos De que Cristo viene pronto Mi hermanito Quien es el que vive Adiós y a la gloria Por todos los siglos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos